Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 23 de diciembre y recordamos la historia de San Juan Cancio Sacerdote, el santo y los ladrones El padre de Juan, misionero y párroco de Polonia, peregrinó varias veces a Roma Y a Jerusalén, durante una de sus peregrinaciones a Roma La diligencia en que viajaba fue asaltada por una banda de ladrones Y controlaban los alrededores de la gran ciudad Todos los pasajeros fueron robados También el padre Juan tuvo que entregar la bolsa del dinero Le robaron todo y preguntaron entre risotadas y amenazas ¿Tienes algo más en las bolsas? No, eso es todo Mientras seguía el viaje y los bandidos hacían el balance de las ganancias Se acordó que aún tenía algunas monedas en lo profundo de una bolsa Fue detrás de los ladrones y les mostró el dinero diciendo Discúlpeme, aquí tengo todavía un poco El pueblo cuenta que los malhechores conmovidos con la serenidad y honestidad del sacerdote Le devolvieron todo el dinero del asalto Al menos esta vez tuvieron buen corazón Este párroco celoso vivió en la sencillez Repitiendo siempre su ejaculatoria predilecta Gracias a Dios Tanto en la aventura como en la desventura Así llegó a los 83 años Morió la noche de Navidad de 1473 ¡Gracias! 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 Gracias.